El húngaro, el húngaro en la final, un hombre también de 2005, el campeón actual de su país, pero hoy se va a enfrentar a un hueso duro de Roel, Juan Lidín Erkin Boe, también nacido en 2005, es decir, joven de primer año, campeón actual de Asia, campeón nacional de Uzbekistán, el hombre que derrotó en semifinales a Pedro Alesis Beitia, el cubano, y en cuartos de final también se había deshecho de Sahil Chauhan, el turco, el indio, perdón, el turco fue en octavo Sultan Osmanli, ahí los jueces del combate, y el director del mismo será el señor José Juan Romero, en nombre de Jumilla, un premio para él estar en una de las finales, gritos en la grada, vamos a ver de qué es capaz el evento en Gémez, que se ha impuesto esta semana a hombres como a Dimitro Monja, el ucranio, a Cristos Karaitis en una semifinal, impresionante, también a Adán Arsaez, estaba abajo, pero consiguió meter una mano que hizo parar el combate al señor Pastor, al guatemalteco, y al León Busi, que era altísimo croata, Levente Gémez, en pesos altos, una de las grandes sorpresas de esta competición, todo preparado, el señor Romero, suena la campana, la de 20 Gémez, con su goceo ofensivo, no perdiendo la fe en ningún momento, pero la piedra de toque la tiene hoy, en el campeón asiático, en Farlidin, Berkin Boeth, la derecha por el exterior, la primera mano del King Boeth, intenta entrar en distancia, poco a poco, Levente Gémez, sin embargo, la rapidez, Berkin Boeth, uff, vaya mano el Lapper, de abajo arriba, con un diseño fabuloso, intentando, pide ahora tiempo, creo que para colocar bien el casco, Levente Gémez, pues ha pasado por boxes, directamente, de modo rápido, está muy atento, Erkin Boeth, esas aproximaciones, Gémez que va a tener, que mover cabeza, mover, los hombros, para evitar los golpes rectos, Berkin Boeth, amaga con lanzar dos manos, rectas, pero tiene preparado siempre el beco, el upper, y lo vemos otra vez, las manos rectas arriba, y después, la izquierda abajo, variando los niveles, haciendo grande el ring, Erkin Boeth, falla a la izquierda, ahora el asiático, sin embargo, son escasas las manos, que Gémez, ya no lanzando, sino sobre todo, llegando, no está sabiendo descifrar, el magial, el goceo, de su oponente, rapidísimo, con la línea de Gillasod, por ejemplo, el subcampeón olímpico, en Río, 2016, cuando, Guzmatoz, que ganó el oro, en esa misma cita, últimos ocho segundos, intenta, Gémez, cerrar bien el asalto, pero no puede, se salió, con elegancia, y estilo, Fadlidi, Erkin Boeth, concluye el primer asalto, ahí vemos, un asalto, claro, para Fadlidi, Erkin Boeth, no ha podido, en ningún momento, entrar, Levente Gémez, en su distancia, ahí vemos, Fadlidi, Erkin Boeth, campeón de Asia, en 2022, el hombre de la zona de Namangán, el hombre que aquí ha dado buena cuenta, de Dario Tomis, de Sultan Osmanli, el turco de Sahil Chanhan, el indio de Pedro Alesis Beitia, en una tremenda semifinal, Tocando mano, fecha, tiene que intensificar, las acciones, Levente Gémez, y quiere, poner el brocho de oro, a su actuación, sin embargo, Erkin Boeth, está dominando la situación, en ese primer asalto, cambia a guardia zurda, al centro europeo, y llega, con la mano ahora atrasada, la izquierda, parece haber confundido algo, a Erkin Boeth, vamos a ver si aprovecha estos momentos, el púgil de Hungría, con esa guardia zurda, al menos, y está haciendo pensar, se sale con el desplazamiento lateral, hacia el lado débil, de su rival, señor Romero, que debe intervenir, al gesto, de no empujar, vuelve Gémez, a guardia zurda, cambia, a diestra, pero, veremos si Erkin Boeth, ha perdido el ritmo, de esas acciones, y puede encontrar de nuevo, el sitio en el green, se confundió, ahora empujón, de Erkin Boeth, para encontrar la distancia, adecuada, bajando, la mano, persiguiendo, Levente Gémez, a Luzbeco, sin embargo, Erkin Boeth, que sigue sin recibir mano, esa doble combinación, llegaban dos manos, de Erkin Boeth, después, se golpearon en el cringe, especialmente llegó, de 20 gemes, algo que, no gustó, evidentemente, a Van Lidin, Erkin Boeth, que, aunque no de forma, tan brillante, como en el primer round, parece, que ha recuperado, especialmente, en este último minuto, el buen hacer, sobre el cuadrilátero, el señor Romero, después de esos gestos, vaya, Aper, precioso de nuevo, con la mano izquierda, acaba el segundo asalto, alguna incorrección, en esa, recta final, ahí tenemos, pues más de lo mismo, estaba claro, quizá estuvo menos brillante, confundió por momentos, con la guardia zurda, Levente Gemes, a su oponente, a Van Lidin, Erkin Boeth, sin embargo, una vez, tuvo que cambiar, Gemes, evidentemente, mucho más cómodo, con su guardia natural, y ahí de nuevo, Van Lidin, Erkin Boeth, llegó con manos, con ese Aper, de izquierda, precioso, con alguna, algún crochet, de izquierda, vamos a por los tres, últimos minutos, estamos en la final, de menos de 71 kilos, dos hombres, de menos, nacidos en 2005, todavía les queda un año, en la categoría joven, los mundiales, se realizan cada dos, en Quilse, la combinación, en el 1-2, de Levente Gemes, que quiere animarse, todavía tiene esperanzas, el Maggiar, frena, sin embargo, una nueva izquierda, Erkin Boeth, que siempre intenta salirse, y girar, volvió, de nuevo, de nuevo a la izquierda, cuando se, Levente Gemes, adopta la guardia zurda, es cuando, realmente, mejor, le están yendo las cosas, sorprende, por momentos, a Erkin Boeth, quizás no se lo esperaba, Luz Beko, ese recurso, estilístico, donde es, su oponente, ahora llega, con una nueva derecha, Gemes, aunque Erkin Boeth, que mira a la esquina, y en la esquina, le están diciendo, que no presione, que no arriesgue, porque prácticamente, con el resultado, de 20-18, en todas las cartulinas, de los jueces, con el que ha concluido, el segundo asalto, es campeón del mundo, aunque pierda, este round, 10-9, y no está viendo, una superioridad, por supuesto, para un 18, ahora, de 20 Gemes, que salta, por encima, de Erkin Boeth, y Erkin Boeth, le dedica, esa mirada, de muy pocos amigos, estamos en el último minuto, del combate, la izquierda, de Erkin Boeth, que coge el timing, ante los ataques frontales, del evento Gemes, el húngaro, ha realizado, un extraordinario, torneo, a lo largo de estas dos, semana buena, se la había, vaya gesto, tan feo, de Gemes, se quitó el casco, todo lo bien, que había realizado, todo lo bueno, con ese gesto, un poco fuera, fuera de lugar, 30 últimos segundos, se siente, ganador, Erkin Boeth, vuelve con esa guardia, zurda, y vuelve a llegar, Levente Gemes, al rostro, de Erkin Boeth, Erkin Boeth, ahora se gira, sabedor de que, quedan 10 segundos, para proclamarse campeón, toma con la izquierda, el Uzmeco, esto va a acabar, no haber tiempo, para más, aunque bueno, siguieron, tras la campana, vaya final, de combate, algunas incorrecciones, como Tirole, 20 gemes, el casco, se le había ido un poco, y para, que pararan, se lo quitó, totalmente, y lo arrojó, lástima ese final, esos golpes, posteriores, no está muy contento, durante todas las acciones, prácticamente, desde el primer asalto, el Uzbeco, Juan Lidi, Erkin Boeth, ahora sí, ahora ese abrazo, quedó atrás la tensión, vamos a escuchar, el Benedicto, está claro, ahí tenemos, decisión unánime, la victoria, para un gran, Pan Lidi, Erkin Boeth, 30-27, 3-30-27, dieron el último asalto, 3 de los jueces, al evento gemes, que ahora sí, muestra su deportividad, ayudando a bajar, del cuadrilátero, al campeón del mundo, a Favre, a Favre, a Favre, a Favre, y el último asalto, a Favre, Romero que ha tenido una buena actuación y por lo tanto en la final de menos de 71 kilos Pallidi Nerkimboet se proclama campeón del mundo llevamos menos de 67 kilos y menos de 71, dos victorias de Ubequistán con Yabokiru Matalier y Pallidi Nerkimboet y en el siguiente combate también tienen la oportunidad Ubequistán de sumar una nueva medalla de oro vamos a ir